A todos otra vez. Vamos a empezar. ¿Listo? Les voy a compartir contigo. ¿Listo? La equidad que vamos a trabajar hoy es la equidad de matemáticas de operaciones con números complejos. ¿Listo? ¿Todos pudimos encontrarla en la plataforma? Sí. Listo, muchachos. Excelente. Bien. Entonces, muchachos, la semana pasada nosotros vimos qué eran los números complejos. ¿Cierto? ¿Vale? Ahora vamos a analizar las operaciones que se pueden realizar con ellos. Nosotros realizamos operaciones básicas en la matemática como suma, resta, multiplicación y división. Tanto para números reales, números imaginarios también, números fraccionarios, números racionales y racionales. En fin, toda clase de números nosotros superamos. Nosotros los superamos. Ahora miremos si podemos aplicar las mismas operaciones. Aplicándole ciertas convenciones a los números complejos. ¿Ok? Iniciamos la clase con esta pregunta. ¿Qué operaciones puedo aplicar con los números complejos? ¿Qué opinarían? Por ejemplo, Leo, ¿usted creería que se puede aplicar todo lo que conocemos como potenciación, radicación, suma, resta, o cree que hay cosas diferentes o cosas que no se pueden realizar con los números complejos? Yo digo que deben haber cosas que no se pueden realizar. Listo, excelente. Bien, muchísimas gracias. Esa es la idea que nosotros pensemos y digamos, ¿será que sí, será que no? Bueno, vamos a ver muchachos. Entonces, primero antes de iniciar recordemos cómo es la expresión de un número complejo. Un número complejo, ¿sí? Se escribe de la siguiente manera, ¿sí? Se escribe como A más BI. O sea, parte real más parte imaginaria, ¿cierto? Aquí. De esta forma se escribe un número complejo. ¿Cierto? Ahora, nosotros, identificando números complejos, podemos realizar las siguientes operaciones. Podemos realizar las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. ¿Listo? Como lo resalto aquí, muchachos. Puedo realizar las operaciones básicas, ¿vale? No hay ningún problema. Pero, para realizar las operaciones, sí debo tener en cuenta, son unas convenciones, ¿ok? Entonces, recordemos, tenemos un número complejo, A más BI, y otro número complejo, C más DI. Si voy a aplicarle una suma, yo sumo parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Lo que hago es clasificarlo como se ve en el siguiente ejemplo. ¿Listo? Voy a hacer otro aquí. Voy a hacer uno al lado. ¿Listo? Por ejemplo, digamos que yo tengo estos dos números complejos. El primero es 2 más 3I. Así ya está repetido. 2 más 4I. Y lo voy a sumar con 5 más 6I. ¿Listo? Entonces, el paso a seguir es el siguiente, muchachos. Yo agrupo las partes reales. O sea, solo los números que no tienen la parte imaginaria. Por ejemplo, 2 más 5. Esa es la parte entera, la parte real. Y la parte imaginaria es 4I más 6I. ¿Listo? Y la sumo. 2 más 5, 7. 4 más 6, 10. Entonces, sumar los números complejos. 2 más 4I y 5 más 6I. Me da como resultado 7 más 10I. ¿Bien? ¿Preguntas, muchachos? ¿O comprendimos el proceso de la suma? No, profe. No, listo, Camilo, tranquilo. ¿Quién me está llamando? Rafael. Rafael, dígame, Rafael. Eso es sobre las sumas. Eso es sobre las sumas, sí, señor. Si tuviéramos más cantidades, ¿seguiría siendo de esta misma forma, agrupando datos reales imaginarios? Sí. Tiene toda la razón, sí, señor. Hagamos un ejemplo como lo plantea Rafael. Gracias, Rafael. Miremos. Por ejemplo, Rafael dice, y si hubieran más cantidades. Por ejemplo, otra. Más 2 más 6I. ¿Listo? Entonces, yo agrupo parte real con parte real. ¿Aca cuál me falta? El otro 2. El otro 2. El otro 2. El otro 2. ¿Listo? ¿Listo? Los números complejos, yo los voy a clasificar parte real y parte imaginaria. Recuerden, parte imaginaria es el número que lo acompaña a la I. Entonces, voy a sumar los números que tienen I con los números que tienen I. Y los números enteros, solos, los números reales con números reales. Por ejemplo, aquí yo sumo el 2. Mirenlo. El 2 con el 5 y con el 2. ¿Ok? ¿Eso cuánto me da? 2 más 5, 7. 7 más 2, 9. Ya que eso es la parte real. Ahora sumaré la parte imaginaria. 4 más 6, 10. Y 10 más 6, 16. Perfecto. ¿Listo? ¿Preguntas? Nicolás, acabo de llegar. Profe, o sea que la suma y resta se parece mucho al caso de facturización, el de agrupación. Se parece mucho. O sea, es algo parecido a si o sea que agrupar los reales. Sumarlos aparte y después se suma aparte los imaginarios. Exacto. Sí, yo los separo. Muy bien. Camilo, ¿nos quedó claro? Camilo, ¿estamos bien? Sí, señor. ¿Listo? Mariana, ¿estás bien? Sí, profe. Listo, súper bien, muchachos. Ahora, ¿qué ocurre cuando el proceso es una resta? Es muy similar, muchachos. ¿Listo? Yo tengo, por ejemplo, 7 más 6i y le voy a restar, ¿listo? 4 más 3i. Bueno, más 4i. 4 más 4i. Entonces, lo que hago es agrupar parte real y ya no será una suma, serás una resta. 7 menos 4i. Y le sumo la parte imaginaria. O sea, 6i menos 4i. ¿Listo? A 7 le quito 4i, me da 3. 3 más a 6i, le quito 4i, 2i. O sea, al restar estos dos números complejos, me queda 3 más 2i. Perfecto. ¿Listo? Tuve en cuenta lo mismo. Separé parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. ¿Listo? Y multiplico. ¿Bien? ¿Listo? ¿La resta también está clara, muchachos? Sí, profesor. Listo, Nicolás. Excelente. Bien. Perfecto, muchachos. Ahora, entonces, conclusión. Para sumar y restar los números complejos, ¿qué tengo en cuenta? Separarlos. Los reales con reales e imaginarios con imaginarios. ¿Perfecto? Es lo único. ¿Bien? Tener presente eso. Y yo aplico la operación que me diga mi signo. Si es un más sumo, si es un menos, resta. Es lo único que debo tener en cuenta. Ahora, ya vienen los dos procesos que sí implica una convención diferente. La multiplicación y la división. Para la multiplicación, yo debo tener en cuenta esto que es vital. Importantísimo, muchachos. Esto es clave. Ojo. Lo que voy a enseñar acá. Con un cuadradito no me siente. Profesor. ¿Señor? Profesor, eso ya lo sé. Es que fuera de esto estuve revisando la guía e investigando un poco. Se supone que I es igual a la raíz cuadrada de menos 1, ¿no? Correcto, sí señor. Y que por lo tanto, I elevado a 0 sería equivalente a 1 y elevado a la primera potencia sería igual a I. Este que nos acaba de mostrar sería igual a menos 1 y... Nada, nada. Tranquilo, Rafael. Bien, pero está lo correcto. Listo, gracias. Voy a continuar. ¿Cómo no? Dígame, Rafael. Luego está que I elevado a la tercera potencia es equivalente a I es igual a menos I. Perfecto, sí señor. Eso es una consulta que ya les dejo. Pero Rafael ya hizo el deber de adelantarse. Muy bien. Primera convención, muchachos. I al cuadrado es igual a menos 1. ¿Listo? Y ahorita sacamos si quieren la propiedad de por qué es eso. I es una multiplicación. Recuerden que cuando multiplicamos expresiones algebraicas, multiplicamos todos los términos. Si yo voy a multiplicar estos dos números, ciertos dos números complejos, multiplico A por C, ¿cierto? Y también multiplico A por qué? A por DI, ¿cierto? Es lo mismo. Yo multiplico ambos, ¿bien? O sea, multiplico este por este y también multiplico este por este. Luego multiplico este por este y este por este. ¿Vale? O sea, multiplico cuatro veces. Yo tengo cuatro expresiones. Vamos a ver si es correcto. La primera, A por C. La segunda, C por BI. La tercera, A por DI. Y la cuarta, BI por DI. ¿Ok? Con lo cual yo obtengo lo siguiente, muchachos. Esto de acá, lo que está en rojo, es simplemente la fórmula, ¿bien? Vamos a mirar un ejemplo. Yo tengo los números 2 más 3I por 4 más 5I. Entonces, voy a multiplicarlos, ¿bien? Voy a multiplicar estos números complejos. ¿Cómo empiezo? Multiplicando el 2 por el 4. Perfecto. Miren, parte real con el de parte real. 2 por 4. Ahora, ¿multiplico qué, muchachos? Multiplico 2 por 5I. ¿Listo? Miren acá. Aquí, 2 por 4. Luego, 2 por 5I. ¿Listo? Luego, me voy con el 3I. ¿Listo? Multiplico. 4 por 3I. O 3I por 4. Y, el último, 3I por 5I. ¿Listo? Antes de avanzar, muchachos, les hago una pregunta. Esto que está aquí, queda claro que debo multiplicar los 4 términos. ¿Todos con todos? A ver, como ya sabemos que I al cuadrado significa 1. El sur. Sí. Perdón, me adelanté un poco. Aquí, 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 3 por 4, 12. 5 por 3, 15. Aquí, aquí, el 15 nos dio I al cuadrado. Por lo tanto, I al cuadrado es equivalente a 1. Por lo tanto, a menos 1. Por lo tanto, nos dan menos 15 y se agrupan los datos reales con los imaginarios y nos da menos 15 más 8 y 22 imaginarios. Listo, Rafael, gracias. Bien, muchachos, por favor. Me interesa si es que hay alguna duda. ¿Listo? Por favor, hablar. Si no, sigo. Entonces, muchachos, ahora multiplico como hizo Rafael. 2 por 4 me da 8. Acá, parte real. 2 por 4, 8. Voy a cerrar los resultados. 2 por 5, 10. Como tiene una I, 10I. ¿Ok? Ahora, 4 por 3, 12. Como tiene la I, 12I. ¿Ok? Acá, 5 por 3, 15. Pero como ambos tienen I, I por I, I al cuadrado. ¿Listo? Entonces, 15I al cuadrado. Perfecto. Ok, muchachos. Ahora, el 8 queda igual. 8. ¿Bien? 8 acá. Miren, acá lo tenemos. Ahora, sumo las partes iguales. Como estos dos, el 10 y el 12. Ambos tienen I, puedo sumarlos. Son iguales. Como sumar 10 manzanas con 12 manzanas, tengo en total 22 manzanas. Tengo acá 10I y 12I. En total me dan 22I. ¿Listo? La sumo igualito. No hay ningún problema. Y aplico la convención inicial. I al cuadrado es igual a menos 1. ¿Ok? Entonces, 15 por menos 1 me da menos 15. ¿Ok? Tener presente esto de los signos. Esto de los signos es muy importante. Ahora, yo agrupo números que pueda dar. ¿Cuáles? El 8 y el menos 15. Ambos son reales. ¿Ok? A 8 le quito 15. Me queda menos 7. ¿Ok? Entonces, me da menos 7 más 22I. ¿Listo? Yo lo que estoy haciendo es agrupar. ¿Profecto? Agrupo números iguales. Números que pueda dar. Imaginarios con imaginario. Reales con reales. Ahora bien. Miremos. Nuevamente. Acá tenemos la multiplicación de dos números complejos. Voy a multiplicar. Primero. Permítame sacar el lápiz. Acá. Acá. 2I. 6 por 2I. 12I. Y 2I por 8I. Menos 16I al cuadrado. ¿Ok? Sumo estos dos que son iguales. Mírenlos. Voy a resaltar. Estos dos que son iguales porque vamos a factores de I. Menos 32 más 12. Me quedan menos 20. Menos 20I. y reemplazo este factor I al cuadrado. ¿Ok? Reemplazo I al cuadrado que es menos 1. 16 por menos... Uy, acá me confundí con el medio. Este número era 16, no 15. ¿Ok? 16 por menos 1, me queda 16 positivo. Acá me tuve un error y coloqué fue 15. ¿Listo? 16 positivo. Y sumo las partes reales. Acá, siguiendo la línea del error. 24 más 15, 39. 39 menos 20I. ¿Ok? ¿Ok? Preguntas, muchachos, acá con el tema de la multiplicación. Muchachos, preguntas con el tema de la multiplicación. Voy a hacer uno desde cero. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Compartiré la otra. ¿Listo? Bien. La haré junto con... Junto con Leonardo. Leonardo, ayúdeme a solucionar esto, por favor. 3 más 4I. Multiplica. A 5. A 7I. ¿Listo? Leonardo, ¿cómo multiplicaríamos esos dos números complejos? 3 por 5. Exacto. Empiezo con 3 por 5. Listo. ¿Qué más? Más. 3 por 7I. ¿Qué más? 3. Profesor, es 3. ¿Más? 4I por 5. Muy bien. ¿Más? 4I por 7I. 4I por 7I. Perfecto. Perfecto. Leonardo. Muy bien. Sí, señor. Ok. No se vaya todavía. Ahora. 3 por 5, ¿cuánto me da? 15. 15. Muy bien. Más. 3 por 7I. 21I. Muy bien, sí, señor. Correcto. Más. 20I. 20I. Sí, señor. Más. ¿Qué? 28I al cuadrado. 28I al cuadrado. Perfecto, sí, señor. Tal cual. Listo, sí, señor. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Sumamos 21I más 20I. Claro, sí, señor. Colocamos el 15, ¿cierto? Sumo los que son iguales, números iguales. En este caso, los dos imaginarios. Me da 41I, ¿cierto? Y reemplazo, ¿cierto? Más. Y al cuadrado es menos 1. Entonces, coloco 28 por menos 1. Tener 28 por menos 1, ¿cierto? ¿Me va a dar cuánto? Menos 28. 28. ¿Cierto? Más 41I. Menos 28. Listo. Multipliqué 28 por menos 1. Eso me da menos 28. Ahora, agrupo. 15 y menos 28, ¿cuánto me da? A 15 le resto 28. ¿Eso me queda? Menos 13. Menos 13. Perfecto, sí, señor. Menos 13 más 41I. Multiplicar estos dos números, muchachos. Veanlo. Me da 13 menos 41I. Perfecto. Perdón, menos 13 más 41I. ¿Listo? Preguntas, muchachos. ¿Se entendió lo que hicimos junto con Leonardo? ¿Cuánto? Mariana, Becky, Rafael. Sí, profe. Sí, profesor, entendí. Súper bien, muchachos. ¿Listo? Bien. Entonces, con su permiso voy a seguir a división. ¿Listo? Bien. Las operaciones que vamos a trabajar son las cuatro operaciones básicas. Ese es nuestro objetivo del día de hoy. ¿Listo? Trabajar las cuatro. Bien. Ahora, miremos. La división también tiene una convención, una regla. ¿Listo? La cual es que yo haré una multiplicación. ¿Ok? Cuando yo tengo dos números complejos que se están dividiendo, miren, A más BI sobre C más DI, yo aplico una multiplicación haciéndole la conjugada, ok, el conjugado, la conjugada al denominador. Recuerden, la conjugada es esta expresión, Z barra, ¿sí? Esta que tenemos acá. Este es el conjugado. Y recuerden que el conjugado era simplemente cambiarle el signo al número imaginario, a la parte imaginaria. Esta era la conjugada. Este es el número complejo Z, A más BI. El conjugado de Z es A menos BI. ¿Listo? Entonces, yo voy a multiplicar arriba y abajo al numerador y al denominador por el conjugado del denominador. ¿Listo? Quiero que se entienda esto claramente. Multiplicaré arriba y abajo por el conjugado del denominador. ¿Listo? Por ejemplo, tengo los números 3 más 4I. Aquí se los voy a señalar. 3 más 4I. Y 5 más 2I. Voy a dividir 3 más 4I sobre 5 más 2I. ¿Qué debo hacer? Lo primero es que debo multiplicar, muchachos. Arriba y abajo, ¿sí? Por la conjugada del denominador. La conjugada de 5 más 2I sería 5 menos 2I. ¿Ok? Multiplico arriba y abajo por esa expresión. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿cuál es la convención? Les explico. Cuando yo multiplico eso arriba y abajo, ¿ok? En el numerador hago una multiplicación similar o igual, mejor dicho, como la hicimos arriba. Pero en el denominador me va a quedar que la multiplicación, el resultado va a ser igual a esto. Al primero elevado al cuadrado más el segundo elevado al cuadrado. ¿Ok? Bien, entonces, multiplico, por ejemplo, 3 por 5, 3 por menos 2I, luego 4I por 5 y 4I por menos 2I. ¿Listo? Entonces, opero. 3 por 5, 15, muchachos. 3 por menos 2I, menos 6I. 5 por 4I, 20I. Y 4I por menos 2I, menos 8I al cuadrado. Y opero el denominador. 5 al cuadrado, 25. Mírenlo acá. Y 2I al cuadrado es 4I al cuadrado. Como I al cuadrado es menos 1, 4 por menos 1, menos 4. ¿Listo? Aquí lo hice un poquitico más rápido porque ya sabemos ese tema de la convención del I al cuadrado. ¿Ok? Entonces, nuevamente opero. Estos dos se pueden sumar, ¿cierto? 6I más 20I. A 20I le quito 6I, 14I. Mírenlo. Y a 25 le quito 4, 21. ¿Listo? Bien. Agrupo acá, parte real y parte real. Y la parte imaginaria. 7 más 14I sobre 21. ¿Listo, muchachos? Y lo separo. Lo separo. De acá a acá no hay gran diferencia en las respuestas, muchachos. Me explico. Si tenemos esto acá, el número está correcto. Si tenemos esto acá, el número está correcto. ¿Listo? Solo que para identificar parte real de parte imaginaria, se separan los números. Y tienen que comparten el mismo denominador. Pero si ustedes llegan hasta aquí, no se preocupen, yo se los valgo. No hay ningún problema. Simplemente hicimos este pasito de más para separar los números. ¿Ok? Entonces, permítanme. Vamos a realizar otro ejemplo. ¿Listo? Bien. Aquí ya llegamos al final de la explicación de la guía. Vamos a hacer una multiplicación entre nosotros. ¿Ok? ¿Listo? Permítanme borrar la pantalla. Y vamos a hacer la división. Tenemos los números. Por ejemplo, 3 más 5Y. 3 más 5Y. Sobre 4 más 6Y. ¿Listo? Voy a hacer la división de estos dos. Entonces, si quiero hacer la división, ¿qué proceso que debo hacer, muchachos? ¿Listo? ¿Esto es igual a qué? ¿Listo? Esto es igual a lo siguiente. Voy a tomar el 3 más 5Y. Voy a tomar lo mismo. 3 más 5Y. Sobre 4 más 6Y. ¿Listo? Y esto lo voy a multiplicar por la conjugada. ¿Listo? Por la conjugada. ¿Bien? ¿De qué? Del denominador, ¿cierto? La conjugada del denominador, ¿cuál sería? Sería 4 menos 6Y. ¿Muy bien? 4 menos 6Y. Y multiplicó de frente. ¿Bien? 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 Ahora, voy a multiplicar lo mismo. El numerador, multiplico los 4 términos. Y sabemos que en el denominador, que opero como el primero al cuadrado, menos el segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces voy a multiplicar. 3 por 4. Más. 3 por 5Y. Más. 5Y por 3. ¿Cierto? Más. 5Y por 5Y. ¿Cierto? Ay, mentiras. No, yo estoy multiplicando eso dos veces, ¿no? Perdón, muchachos. Corrí. 3 por 4. Ese sí está bien. ¿Listo? Más. 3 por menos 6Y. ¿Ok? 3 por menos 6Y. Más. 5Y por 4. ¿Ok? Más. 5Y. Por menos 6Y. ¿Listo? Bien. Ahora sí. Tenemos. Aquí. Todo normal. Y. Elevo al cuadrado cada uno de los términos del denominador. 4 elevado al cuadrado. Menos. 6Y. Elevo al cuadrado. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Perfecto. Continúo. Ahora. Multiplico. ¿Sí? Opero. 3 por 4. 12. 3 por menos 6Y. Menos 18Y. ¿Cierto? 5Y por 4. 20Y. Y. 5. Por menos 6. Menos 30Y al cuadrado. ¿Listo? Y en el denominador tengo 4 al cuadrado de 16. Menos 6Y al cuadrado. 36Y al cuadrado. ¿Listo? ¿Bien? ¿Listo, muchachos? Ya vamos a finalizar. ¿Bien? Nuevamente opero. ¿Ok? Sumo partes iguales. Menos 18. Menos 18 más 20Y. Me da 2Y. Menos 30 por menos 1. ¿Cierto? 16 es 16. Menos 36. Y al cuadrado de menos 1, ¿cierto? 36 por menos 1. ¿Listo? 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 Nuevamente, coloco acá la división. Y opero. Me quedan. 12 más 2Y. ¿Cierto? Menos por menos más 30. 16. Menos por menos más 36. ¿Listo? Y para finalizar, al grupo. 12 más 30. 42. Más 2Y. Y 16 más 36. 52. Sobre 52. ¿Listo? Yo los puedo separar. Y ahí finaliza mi proceso de división. ¿Ok? ¿Listo? Muchachos, ahora sí. Preguntas. Preguntas con el proceso de la división. ¿Qué pasa si combinamos multiplicación y división? Claro, podemos hacerlo. Pero, un segundito, Rafael. Preguntas, muchachos, con el proceso de la división. ¿O estamos bien? Yo sé que es el proceso un poquito más larguito, ¿vale? Pero debemos seguir en unas pautas. Operar de la misma manera que hemos venido operando. ¿Listo? Bien, chicos, supongo que no las hay. Entonces, dejaré de compartir pantalla y retomo la guía. ¿Listo? Bien. Entonces, muchachos, finalizamos nosotros con ya todas las operaciones hechas. ¿Listo? Las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. ¿Listo? De igual manera, como con los números reales, se pueden aplicar operaciones múltiples con números complejos. Ojo, a esta nota. Esto fue lo que nos acabó de decir Rafael. Yo puedo sumar, multiplicar y dividir al tiempo bajo una misma línea. Con complejos también. Pero vayamos por partes, ¿ok? Entonces, tranquilos. Llegamos a la sección del practiquemos, la actividad. Tienen ustedes acá dos números complejos para cada literal. Para la parte A, B, C, D, E y F. Vamos a sumar, restar, multiplicar y dividir estos dos números. Primero estos dos. Luego estos dos. Luego estos dos. Y así, ¿ok? Vamos a sumarlos, multiplicarlos y dividirlos. ¿Bien? Muchachos, algo muy importante. Sobre todo para los que faltan. Bien, veamos estos links. ¿Listo? Si quieren ver, al menos uno. Si pueden, si tienen como verlos. ¿Listo? Veámoslo. Y realmente también tendremos un apoyo, un soporte para realizar las operaciones de suma, resta, multiplicación y división en complejos. ¿Listo? Si hay alguna pregunta, también me la pueden hacer llegar a mí. Si comunican conmigo. ¿Por qué? Miren, ¿será que voy bien acá a las operaciones? Tengo alguna duda en la división, en la multiplicación y yo con gusto les ayudo. ¿Bien? Tenerlo presente. Y tenemos el compromiso. Este compromiso sí tiene un grado de dificultad mayor. Porque fue lo que nos dijo Rafael. ¿Yo puedo hacer pares al tiempo? Sí. Nótese que, primero que hay acá muchachos, en el numerador hay una multiplicación. ¿Cierto? Primero multiplico 2 más 4i por 6 más 8i y luego divido. ¿Listo? Entonces, les voto el tip. Primero multiplique los dos números de arriba. ¿Listo? Los dos números del numerador. Al tener el resultado, el número complejo, como resultado de esa multiplicación, a ese número lo dividen. ¿Listo? Y esa es la solución de su ejercicio. ¿Listo? ¿Está claro muchachos? Sí, señor. Sí. Listo. Perfecto. Bien. Entonces, Camilo. Camilo. ¿Qué debe hacer para cuando usted debe realizar una suma de complejos? Señor. Cuando va a hacer una suma de números complejos, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe tener en cuenta? ¿Cuál es el proceso a seguir? ¿Qué le subiré para que tengan como el aporte? Acá, cuando es una suma o una resta, ¿qué se hace? No sé. ¿Sabe? Bueno, Camilo. Entonces, si no sabe, ¿por qué no me dice? Ojo, pendiente. Tenemos acá la explicación de toda la clase. ¿Listo? Camilo. Cuando tenemos una suma o una resta, ¿sí? La convención a seguir es que separar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginario. ¿Ok? ¿Sí, Camilo? Es separar. ¿Listo? Como nos dijo Nicolás, dijo que era muy similar a un caso de factorización, que era agrupando. Entonces, si usted agrupa o separa lo real con lo real y lo imaginario con lo imaginario. ¿Listo? Esa es la convención. Eso es lo que debe tener presente. ¿Ok? Para la multiplicación, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Qué debe tener presente? Multiplicar los cuatro términos y tener en cuenta la convención, que ya el cuadrado es igual a menos uno. Es lo único a tener en cuenta la multiplicación. Y para finalizar, en la división, ¿sí? Lo que debemos tener en cuenta es que yo voy a hacer una multiplicación por la conjugada. ¿Ok? Entonces, muchachos, ¿les queda el compromiso cuál? Uno, ver al menos un video de YouTube. Y segundo, realizar la actividad. Tenemos plazo de entrega hasta el día jueves de la otra semana. ¿Listo? Para que lo hagan paulatinamente. Si hay preguntas, la hacen llegar. Espero que el tema les haya quedado claro. Que haya sido amén a la clase. Y les deseo que tengan buen día. Ya va a finalizar la clase. ¿Listo? Que estén bien, muchachos. Hasta luego. Adiós. Adiós.